¿Cómo vos, Cami? Así es, chicos. Bueno, hoy estamos en el lugar donde va a ser protagonista este fin de semana. Estamos con José Enríquez, es el presidente del jurado de las llamadas. Menos mal que no llueve hoy, ¿eh? Menos mal que no llueve hoy y no va a llover mañana. Así que tenemos llamadas, se hacen las llamadas. Fiesta del tambor y del candombe, de la cultura, de la tradición. Isla de Flores nos convoca. José, ¿cómo es el trabajo previo del jurado antes de arrancar? Y tenemos en particular, en mi caso, comienza un poco antes en lo que tiene que ver con la ratificación de algunos componentes del jurado del año anterior y trabajando después con las gremiales, con DAECPO, con AUDECA y con la gerencia de eventos de la Intendencia para convocar y analizar posibles integrantes nuevos del jurado. Y después se trabaja con ellos, ya llevamos unas cuantas reuniones, se trabaja en grupo, además hay una instancia que se conoce poco fuera de lo que es el ámbito de las llamadas, que es una reunión abierta de todos los integrantes del jurado con los directores de las comparsas. Esta reunión que se hizo previa a este año fue de las más concurridas que hubo, donde se hacen preguntas, se evacúan algunas consultas. Y después, bueno, se siguió trabajando reuniones por separadas por cada rubro con los integrantes del jurado para trabajar en lo que tiene que ver con las escalas, con el reglamento. Es un trabajo interesante y bueno, después el fuerte hoy y mañana. Después hay otra instancia posterior que es la devolución a las comparsas, donde comparecen también todos los integrantes del jurado y se trata de responder las inquietudes y las consultas que hacen los directores. ¿Cuántas personas integran el jurado? Somos 16, 15 son los que puntúan. Hay 3 rubros, cuerda de tambores, danzas y desplazamientos, estética. Cada rubro lo componen 5 integrantes, en total son 15. Y se trabaja por puntaje olímpico, como siempre, ¿no? O sea, en cada rubro, de los 5 integrantes de cada rubro específico, se elimina el puntaje más alto y el más bajo. Se termina tomando en cuenta 3 puntajes, que suman 9 en cada comparsa que desfila. ¿Cómo es el trabajo que hacen? ¿Qué es lo que evalúan en el momento del desfile? Y cada uno de los rubros tiene su particularidad, digamos. La cuerda de tambores es el que más puntúa. Y ahí se toman en cuenta una serie de cuestiones como el ritmo, el toque del tambor, la afinación, el temple. Los 5 integrantes, que aparte son jurados de experiencia, de trayectoria, muchos de ellos han salido en llamadas, con una capacidad técnica indiscutible. Ese, digamos, es el rubro que lleva más puntaje. Son 70 puntos. Pero después, bueno, tenemos danzas y desplazamiento, que tiene 3 subrubros, que está el subrubro de danza, está expresión corporal, personajes típicos. Entonces, ahí también, cada uno de los subrubros que lleva un puntaje específico ahí es donde los compañeros y las compañeras del rubro evalúan de acuerdo a su leal saber y entender. Ahí también tenemos una presencia fuerte de compañeras que han sido bailarinas, vedettes, hay coreógrafos. Hay una conformación de jurado que realmente yo creo que al cabo del tiempo se ha logrado armar un jurado de gente idónea, aparte con una gran capacidad de trabajo y de evaluación. Los que ya vienen trabajando, algunos con los que ya estamos hace 3 años, una ecuanimidad y una visión bien objetiva, en la medida de lo posible, con relación a lo que es puntuar, y otorgarle un número a un espectáculo artístico. Y después tenemos el rubro 3, que también tiene dos subrubros, allí hay gente que ha trabajado en escenografía. Me parece que tenemos un buen jurado, tenemos una buena organización con respecto a eso, y tenemos una herramienta que funciona, que se le hacen pocos cambios últimamente, porque ha demostrado que es eficaz, que es el reglamento. Es a lo que se atiene cada uno de los integrantes del jurado, cada uno de los rubros tiene su definición, eso está bien claro. Hoy cualquier persona puede ingresar a la página web de la Intendencia, baja el reglamento, lo lee, sabe cuáles son los criterios y los parámetros de cada uno de los jurados para trabajar, y después, bueno, es analizar y aplicar el puntaje de acuerdo a la evaluación que hace cada uno. Perfecto, bueno, José, vamos a repasar entonces el desfile de las llamadas, arranca hoy, hoy y mañana, hoy lo van a poder ver por la tele, va a ser por Isla de Flores, desde Carlos Gardel hasta Minas, ¿verdad? Sí, sí, y tenemos hoy 22 comparsas concursando, mañana tenemos 24, en total son 46, 11 comparsas del interior, un cambio no menor en años anteriores, porque esas comparsas llegan porque se ganaron su lugar en las pruebas de las llamadas de admisión, es importante esa presencia del interior, hay 3 de Rionero, hay 3 de Canelones, y bueno, después se han ajustado, también tenemos el control de los tiempos, que eso asegura a las comparsas poder desfilar de la mejor manera y evitar las sanciones, y le asegura fundamentalmente, no es un dato menor, al público que asiste a las llamadas, que está pagando por asistir a un espectáculo, que a lo largo del desfile pueda ver a las comparsas en su esplendor y en su mejor desarrollo, porque hay 3 puestos donde se controla el tiempo. El desfile tiene 75 minutos para cada comparsa, son 25 minutos, se controlan en distintos puestos, en Ejido, en Martín Estrueba, y al final en Minas. Así que eso asegura que la comparsa va a hacer un desfile armónico y puede hacer todo su despliegue hasta el final. Buenas, entonces hoy arranca con toda la emoción que esto conlleva y por fin se deja de posponer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, nos convoca la tradición y la historia acá, a Isla de Flores, hoy y mañana. Gracias a ustedes siempre. Buenísimo, muchas gracias. Seguimos con ustedes. Un saludo grande para José de Enrique. ¡Estamos genial!